Hola, mi nombre es Olinda Salguero de Guatemala. Hola, mi nombre es Carlos Mesa, expresidente de Bolivia. Y creo que la gente joven debemos liderar el cambio para un mundo mejor en contra del extremismo. Me gusta mucho el concepto Extremely Together, estar fuertemente juntos para luchar contra desafíos como el extremismo, por ejemplo. Te invitamos a que te unas con nosotros y que nomines a tus amigos para que Extremely Together podamos estar juntos en contra del extremismo. Extremely Together para trabajar y luchar contra la desigualdad, para trabajar y luchar por un mundo de paz y por un mundo en el que todos busquemos ser iguales. We call on you to be Extremely Together like us. ¡Suscríbete al canal!